Centro, pelota, primer palo Un hombre que conecta a Aeroval Le queda otra vez a la U Está con la pelota, queda gol de la U, gol de la U, gol de la U, gol de la U ¡Gol! 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 De Universidad de Chile Apareció en el área Emanuel Ojeda metió la derecha Y la pelota que rompe las cuerdas del cuadro minero Lo empata la Universidad de Chile Emanuel Ojeda Uno para la U Uno para Cobresar acá en Talcahuano Golpe fundamental